Bueno, pues voy a hacer un vídeo didáctico sobre el estropicio de ayer a cuenta del FONC. Bueno, este vídeo no es para buscar ningún tipo de excusa respecto a lo que hice ayer con el FONC. Es más bien un asumir errores y responsabilizarme de ellos analizando los porqués para intentar que nunca más me pase. Y, de paso, para que vosotros tampoco. Bueno, el resumen rápido es concatenación de errores que ha llevado a que la cuenta esta haya hecho un triple techo y le hayan metido este viaje de un 10% abajo. Bueno, igual esta es un poco más, ¿no? Bueno, un 10% porque el rado máximo es 10,91. O sea, pues probablemente sea hoy, ¿no? El rado máximo. Ayer. Vale, VAR bastante estable. El D-score de 70 y algo bajado a 65. Voy a bajar bastante más. Mejor es aquí que... El rollo de la parte de... ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama? La versión a la pérdida. Bueno, está más o menos bien. Que no es que se le vaya la pinza, ¿no? Es que se le dio la pinza concretamente ahí. Y bueno... Seguimos estando positivo, pero me hemos venido y vuelto a niveles de agosto del 2020. O sea, hace un año. Hace un año estaba en el mismo punto. O sea, todo lo de un año en una concatenación. Y terminaciones de errores. Bueno, a los que estuvisteis ayer ya los estuve explicando un poquito. Pero le he dado alguna vuelta más. A ver... ¿Por qué no? Y bueno, vamos a analizar el que pasó, ¿no? Normalmente, para operar las noticias, ya sabéis que suelo usar IG Markets. Ayer, ni abrí esa cuenta, con lo que es primer error. Es que en el año ya estoy en negativo, ¿no? 1% tampoco es mucho, se puede recuperar, ¿vale? Bueno, primer error. No abrir la cuenta con la que opero las noticias. Cualquier cosilla que tengáis por ahí la vais poniendo, ¿vale? Vale. Estuvimos analizando el dato. Y vimos que dejaros unas ineficiencias en el SP. Con lo que la idea era buscar entradas en compras para cerrar esas ineficiencias. Esas compras las hice en la cuenta en la que, básicamente, solo se operan monedas. Aquí en esta cuenta, básicamente, solo se operan las divisas. Con lo que... Segundo error. Operar el SP en la cuenta de las monedas. En la plantilla del SP, como visteis, no tenía puesto el gestor. Con lo que le metí el lotaje a mano. Haciendo un... Por 10 de riesgo. O sea, en vez de haber entrado con 1, entré con 10. O sea, en vez de hacer un menos 1, un menos 10%. Al no haber ajustado el riesgo a la volatilidad de la noticia. Y, además, aquí hay un doble error. Porque... Antes de la noticia, había comentado que... Para ajustar y demás, hay que adaptar el lotaje a la noticia. Y, bueno, yo hice prácticamente lo contrario. Como un campeón. Y, pues, como suele ocurrir en estas casas, pues vino Morphe y me puso las pilas. En la parte positiva, el que me ha servido para hacer este didáctico vídeo. Que probablemente no sirva para nada. Porque aquí solo escarmentamos a base de hostias, ¿no? En carne propia. ¿Algo que comentar? A ver, comentarles del people. Mala suerte nada más. Murphy, como bien has dicho. Bueno, mala suerte. Deberíamos de ser como robots, sí. Pero no lo usamos y es condición humana equivocarse. Y en esto, a veces, no te explicas el por qué. Y antes de que metieras esas errores, tenías claro qué hacer. A veces que hay cosas que no puedes explicar. Bueno, si hubiera... Ya veis que fue una concatenación de cosas. Porque si hubiera operado en la cuenta de IG, eso no habría pasado. Básicamente porque esa cuenta no tenía que haberla operado nunca en noticias. Esa, concretamente, nunca. Y nada de repente tiene el bonito estropicio que hemos visto. Bueno, vamos a ver si es lo mejor. Intenta saber el por qué y dar solución. Sí, claro. Lo que vamos a hacer es... Cometo un error y paso de todo. No lo analizo y nada. Y hasta la siguiente. Bueno, tenemos aquí el... Este es el gestor que tenemos. Y si hubiera tenido el gestor y hubiera abierto con el gestor, un riesgo inicial 1. Habría entrado con un riesgo inicial del 1%. No con los tropecientos que entre ahí. Esa es la primera. La segunda es... Ahí está la parte de los botones. Y el límite de riesgo. Máximo tamaño de una operación, 2. Número de operaciones, tal, tal, tal. Y máximo graduado en un día, un 2%. O sea, un 2, no un 10. O sea, primero habrías entrado con menos lotaje. A cuenta de esto. Y si te hubieras pasado con esto, directamente, note a un 2% que te habría cerrado la operación. Esto, el robotillo tiene una gestión de riesgo que está implementada. Y, pues, solo hay que coger y hacerle caso y usarlo. Vale. Y, bueno, y lo peor de todo, entre comillas, es que, al final, terminaron cerrando las ineficiencias que se habían generado desde aquí. Las ineficiencias que vimos. Mis compras fueron por aquí. Me estopearon por acá. Y, claro, y esto, pues, no parece mucho. Pero esto eran más de 100 puntos. Bueno, pues, espero que el vídeo este sirva. Bueno, a mí, por lo menos, me va a servir. Primero, para poco, de dar transparencia sobre lo que se va haciendo. Para asumir errores. Y, por supuesto, responsabilizarse de ellos. Y, bueno, y espero que os sirva a vosotros también un poquito, pues, para que uséis, por lo menos, siempre el robot. Meterle la parte de la gestión del riesgo con el plan de trading. O sea, meterle el plan de trading directamente a esa parte del robotillo, del gestor. Y, bueno, y no tendréis días de este tipo. Bueno, pues, ahora no queda otra que, bueno, ir a buscar el cerrar el año positivo. De momento, esta cuenta está castigada hoy, seguro. Mañana también, porque tenemos el especial. Y, bueno, la semana que viene, pues, habrá que retomar con tranquilidad. Seguiremos haciendo el trabajo, como siempre. Y, pues, nada, pues, es solo cuestión de tiempo que vamos a ir a los máximos. Esa es la mentalidad. Si hacemos las cosas bien, con lo que sabemos, pues, bueno. Así que, nada, un bonito vídeo. Alguna cosilla más. ¿Va configurado así por defecto el gestor? No. Ya lo comentaremos, el gestor. Tú pones un plan de trading y sabes el plan de trading, metes los parámetros y ya lo comentaremos. Vale. Bueno, pues, nada, lo he dicho. Un bonito vídeo. Yo ya digo que, por lo tanto, no sirva para nada porque aquí aprendemos a base de hostias. Es que ya tengo mis añitos y me las sigo comiendo igual, igual.